Hola amiguitos, hoy voy a estar cada día con ustedes. Hoy les voy a leer una primera parte de este libro. Artur y los Minimoys. Ahora, vamos a leer el primer capítulo. Artur y los Minimoys, primer capítulo. El campo ondulado y verde, como de costumbre, su cumbia bajo un sol abrasador, un cielo azul lo protegía con unas nubecillas de algodón dispuestas a ejercer de salvadoras. El campo estaba hermoso, como todas las mañanas de esas largas vacaciones de verano, que hasta los pájaros parecían aprovechar perezosamente. En el hermoso paisaje, nada permitía presaigar la formidable aventura que iba a empezar. En medio del valle, junto al río, hay un jardín y una extraña casa. De estilo vagante, colonial, es toda una madera con un largo porche. A un lado hay un espacioso garage que sirve más bien de taller y que tiene a dosa una gran cisterna de madera. Un poco más lejos, un viejito molino de viento domina el jardín, como un faro de arcuido en la costa. Parece girar un poco para agradar la vista. Hay que decir que en este río, un desconcito del paraíso, incluso el viento sopla agradablemente. Sin embargo, lo que se dispone a invadir esta casa apaciblemente será un soplo de terror. La puerta de entrada estalla literalmente y una señora bastante gruesa toma posesión de la escala escaliñata. ¡Arthur! ¡Arthur! Llama a vos en un grito. La abuela ya ha cumplido los sesenta. Es más bien rolliza. Aunque su bonito vestido negro, ribeteado en encaje, pretenda disimular sus dedondeses. Termina de ponerse los guantes. Se ajusta el sombrero y toca la acampada con la energía. ¡Arthur! Varama otra vez sin obtener tan poca respuesta. ¿Dónde se habrá metido? Y el perro también se ha aparecido. ¡Hombre! La abuela ruge como una tormenta le gana. No le gusta llegar tarde. Da medida de vuelta y entra de nuevo a la casa. El interior está decorado con son sobriedad, pero con gusto. El suelo de madera está bien encargado y cerrado y los zapatitos de encaje han invitado a todos los hombres. Los hiedras se apodean a los muros. Las abuelas se ponen las zapatillas sobre el salón para no rayar la madera del entrar en el cruz del salón. Es un excelente perro guardián. Ya lo verá. Refunfñada. ¿Cómo me he dejado engañar de este modo? Llega a la escalera que conduce las habitaciones. Me gustaría saber por qué qué porras vigila ese perro. Pero si nunca está en la casa. Como Arthur. Es que no paran quietos. Grunia. Abriendo la puerta de un dormitorio, salta a la vista, que es la habitación de Arthur. Está bastante ordenado para tratarse de cuarto. Vi un niño, pero la tarea parece fácil. Ya que apenas hay juguetes, salvo unos cuantos de madera, que parecen antiguos. Son veinte para las cinco. ¿Crees que les importa que... José Roberto. Su propia abuela ande corriendo tras ellos todo el día. ¿Qué va? Se queja mientras se acerca el extremo del pasillo. No pido nada del otro mundo. Solo que este quito cinco minutos, como todos los niños de su edad, dice levantando los ojos hacia el cielo. Y entonces... De un golpe ha tenido una idea. ¿Dónde voy? Ha tenido una idea... Entonces de golpe. Ha tenido una idea. Aguaza... Aguas. Aguas. Agusa el oído. La casa está extrañadamente silenciosa. La abuela se pone a hablar en voz baja. Cinco minutos de calma. ¿Dónde podría jugar tranquilamente? ¿En un rincón? ¿Sin hacer ruido? Mmm... Murmuraba mientras avanzaba por el pasillo. Se acerca a la última... Se acerca a la última puerta donde hay una placa de madera prohibida a la entrada. Ábrele despacio la puerta para sorprender a cualquier posible intruso. Por desgracia, la puerta la traiciona con un chirrido... Pero sacarrón. Sacarrón. Socarrón. La abuela esbozaba una mueca de todo que se diría que el chirrido le sale de la boca. Asoma la cabeza de la habitación prohibida. Se trata de un desván dispuesto con una oficina inmensa, una mezcla de mercadillo, alegre y de taller de profesor chiflado. Bueno, niños, esta fue la primera parte de Ardur. Mañana les enseñaré la segunda parte. Gracias por ver este video. Ardur y los mini boys. Mañana les contaré la segunda parte.